En esta última unidad del módulo 5 vamos a tratar el tema de la implementación de los dispositivos móviles en el aula. Nos centraremos en qué modelos de integración educativa de los dispositivos móviles podemos aplicar, cuáles son los requisitos técnicos a tener en cuenta para su implementación y qué acciones debemos realizar con la comunidad educativa, familia, profesorado y alumnado, a la hora de implementar el uso de dispositivos móviles. Comencemos viendo algunos de los modelos de integración de dispositivos móviles que se están poniendo en práctica en los centros educativos. Modelo 1.1. Este modelo supone que el alumnado dispone de un dispositivo móvil de forma individual. Ahora bien, este dispositivo puede ser propiedad del alumno o propiedad del centro, pudiéndose dar varias situaciones. Primera, que todo el alumnado posea un dispositivo móvil en propiedad con sistema operativo único. Segunda, que todo el alumnado posea un dispositivo móvil en propiedad con diferentes sistemas operativos. Esta es la política de uso de recursos que está siendo mayormente utilizada por todo el mundo y es lo que se conoce como BIOT, Bring Your Own Device. Tercera, que casi todo el alumnado posea un dispositivo móvil en propiedad y el centro educativo disponga de algunos para prestar a las familias con dificultades económicas, garantizando de esta forma la igualdad de oportunidades. Y cuarta, que los dispositivos móviles sean todos propiedad del centro. Modelo 1.2. En este caso, el alumnado dispone de un dispositivo móvil por parejas y lo normal es que los dispositivos sean propiedad del centro. Este modelo no solo se utiliza cuando por motivos económicos no disponemos de dispositivos para todo el alumnado, sino para favorecer el trabajo por parejas en determinados momentos. En el modelo por rincones, el centro dispone de algunos dispositivos móviles para cada aula, que se utilizan de forma puntual por un alumno o por un grupo de alumnos para realizar trabajos en grupo, favoreciendo de esta forma el trabajo cooperativo. Por último, podríamos hablar de un cuarto modelo de integración, aunque cada día más en desuso, donde solo existe un dispositivo móvil por aula, bien para tareas de gestión por parte del docente o bien para conectarlo a un proyector. Tanto si hemos optado por un modelo u otro, y teniendo en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, la tendencia en política de recursos es que cada alumno traiga su propio dispositivo, resulta muy conveniente optar por un dispositivo o sistema operativo concreto. Si todo el alumnado de un grupo maneja el mismo dispositivo, se simplifica mucho el mantenimiento de los mismos, el seguimiento de las tareas, compartir recursos y resolver incidencias. Actualmente, existen multitud de tipos de dispositivos, y es importante elegir adecuadamente cuál de ellos se ajusta a nuestras necesidades educativas. En términos generales, debemos tener en cuenta. En primer lugar, el sistema operativo. Existen básicamente tres sistemas operativos diferentes, IOS, Android y Windows. Todos ellos proporcionan una interfaz muy similar, fácil e intuitiva. Sin embargo, el precio del terminal determinará la elección del mismo. Y por ese motivo, muchos optan por equipos Android. Si nos referimos al tamaño de la pantalla, esta puede oscilar entre 7 y 10 pulgadas. Pero para la creación de contenido, gestionar archivos, leer documentos y otras acciones habituales, en el contexto escolar, la opción recomendada es la pantalla de 10 pulgadas. El procesador y la memoria RAM deben garantizar durante cierto tiempo que el dispositivo funcione con cierta fluidez, sin que se ralenticen los procesos. Es conveniente disponer de una capacidad mínima de almacenamiento interno, que permita guardar la suficiente cantidad de aplicaciones y, si fuera necesario, incorporar alguna ranura para almacenamiento externo. La autonomía de la batería se recomienda que dures al menos la totalidad del periodo de las sesiones, aproximadamente unas 6 horas. Por último, disponer de una buena funda protectora como elemento indispensable para evitar rayaduras o roturas. No solo es necesario tener en cuenta los requisitos técnicos de los dispositivos móviles, también debemos contar con una buena conexión Wi-Fi, un armario o sistema para recargar los dispositivos, y si fuera posible, contar con conexiones inalámbricas que permitan a los usuarios compartir su contenido de forma remota a través de los proyectores. No cabe duda, los docentes del siglo XXI tendrán que ir pensando en llevar en sus mochilas todos estos nuevos elementos. Para finalizar, sería conveniente diseñar un protocolo consensuado que garantice el funcionamiento y el uso correcto de los dispositivos móviles en el aula. A la hora de poner en marcha un proyecto tan ambicioso como el aprendizaje móvil en los centros educativos, debemos contar con el apoyo y el compromiso de toda la comunidad educativa. Es por ello que nos gustaría finalizar este módulo sugiriendo una serie de posibles acciones que se puedan llevar a cabo con la comunidad educativa a la hora de implementar este tipo de proyectos en los centros. Es importante reseñar que son sugerencias y que tal vez ustedes deseen eliminar, modificar o añadir diferentes acciones. En un primer momento, sería interesante celebrar una reunión informativa con el profesorado acerca del aprendizaje móvil, donde se muestren la ventaja de implementar este modelo de enseñanza. En un segundo paso, deberíamos realizar una convocatoria del órgano competente, ya sea un claustro u otro tipo de organización, con el objetivo de consensuar la puesta en marcha del proyecto y acordar los diferentes compromisos que se van a adquirir, tanto por parte del profesorado como del alumnado y su familia. Una vez consensuado, todos los pormenores del plan debemos presentarlo al órgano pertinente, en nuestro caso, el consejo escolar, para poder contar con su aprobación e integrarlo en el proyecto educativo del centro, así como en el plan de integración de las TIC. El siguiente paso consistiría en informar a las familias sobre los diferentes acuerdos adoptados y los compromisos que deben cumplir para la adecuada puesta en práctica del aprendizaje móvil. La formación del profesorado es el pilar en el que se fundamentará el éxito del proyecto. Esta formación debe ser continua, propiciando la puesta en práctica en las aulas del conocimiento adquirido. Además, se debe definir claramente un itinerario formativo basado en la línea metodológica del aprendizaje móvil. Por último, tendremos en cuenta también la formación tanto de familias como del alumnado, en temas tan importantes como la seguridad en red o la identidad digital, entre otras. Para finalizar este módulo, nos gustaría que escuchasen la opinión del profesorado.